Ay, 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 ay Véndeme un beso, hazme tu hombre No importa que tu cuerpo ponga precio a mis deseos Que no haya apuro y despacito Sedúceme aunque cueste caro el tiempo que llevemos Si solo hacemos el amor Lo que yo tenga te lo dejo A cambio de tu corazón Te vendo el alma en lo que tengo Te compro el día Y que ese precio sea el que tú digas Aunque me cueste el cielo y las estrellas O un cachito de mi propia vida Te compro el día Si me lo vendes sabe que lo encuentres Cada minuto ahora hay melodía Que canten nuestros cuerpos a la mar Traigo dinero, lo he trabajado Me encantaría que tú me ayudaras a gastarlo Hoy eres mía y entre tus besos Probemos lo exquisito que desliza entre tus senos Si solo hacemos el amor Lo que yo tenga te lo dejo A cambio de tu corazón Te vendo el alma en lo que tengo Te compro el día Y que ese precio sea el que tú digas Aunque me cueste el cielo y las estrellas O un cachito de mi propia vida Te compro el día Si me lo vendes Si me lo vendes sabe que lo encuentres Cada minuto ahora hay melodía Que canten nuestros cuerpos a la mar ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete! 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 Vendeme un beso Vendeme un beso Vendeme un beso Házme tu hombre No importa que tu cuerpo ponga precio a mis deseos Que no haya apuro Y despacito Sedúceme aunque cueste caro el tiempo que llevemos Si solo hacemos el amor Lo que yo tenga te lo dejo A cambio de tu corazón Te vendo el alma en lo que tengo Te compro el día Y que ese precio sea el que tú digas Aunque me cueste el cielo y las estrellas O un cachito de mi propia vida Te compro el día Si me lo vendes haré que lo encuentres Cada minuto, hora y melodía Que canten nuestros cuerpos a la mar Traigo dinero, no he trabajado Me encantaría que tú me ayudaras a gastarlo Hoy eres mía y entre tus besos Probemos lo exquisito que desliza entre tus senos Si solo hacemos el amor Lo que yo tenga te lo dejo A cambio de tu corazón Te vendo el alma en lo que tengo Te compro el día Y que ese precio sea el que tú digas Aunque me cueste el cielo y las estrellas O un cachito de mi propia vida O un cachito de mi propia vida Te compro el día Si me lo vendes haré que recuerdes Cada minuto, hora y melodía Que canten nuestros cuerpos a la mar O un cachito de mi propia vida O un cachito de mi propia vida